Gracias. 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 Estudiando y acompañando la democracia intercultural, el proceso de autonomías indígenas, también ha sido parte del organismo electoral. Y reitero, me da mucho gusto ser parte de esta. Asimismo, también daremos la palabra al hermano Elmar, por favor. Muy buenos días a todos los participantes en este gran evento. Para mí es un honor estar también participando, haciendo un análisis, quizás una autocrítica a todo lo que es el avance, desafío del tema de la democracia en Bolivia. Y también debo saludar a todos mis hermanos en Guarayo, sé que están transmitiendo por la radioemisora un saludo hermanos, también a los compatriotas y hermanos chiquitanos de San Ignacio de Velasco. ¿Por qué no decir nada a toda la opinión pública que también nos sigue y le interesa este tema que vamos a abordar hoy día? Hola, soy Elmar Masayi Sokere, actualmente cacique general de nuestra Organización Central Indígena de Comunidades Originarias de los Meríos y Col, que ya tiene una trayectoria de más de 35 años de habernos estructurado y habernos reivindicado para, que un solo objetivo no es reivindicar nuestro derecho para que sea hoy por hoy constitucionalizado. Y bueno, para no alargarme, también saludo mi respeto aquí al doctor José Luis Zenit, ha tenido también mucho, hemos aprendido de su trabajo, quien también ha tenido parte de su tiempo de ver cómo hemos avanzado en acceder a nuestra autonomía indígena sobre la base territorial, y en el tema más legal, ¿no?, en todas las instancias correspondientes del nivel del Estado. A la hermana Bania Paine, un saludo. Bueno, a todos los organizadores, sé que atrás de nosotros existe el equipo de comunicación, todo lo que es logística, ¿no? Bueno, estamos para servirles, muchísimas gracias. Chapin Saruqui, Chapini, que es ahí. Muchas gracias, estimado cacique. Seguidamente también le daremos la palabra a la estimada hermana asamblista, doña Bania, por favor, puede presentarse. Muy buenos días, licenciando. Agradecerle a usted, ¿no?, agradecerle por la invitación, este, me van a disculpar el que estoy mal de la garganta, y si me estoy recuperando. Agradecerle por la invitación, saludar también a todo su equipo técnico, y aquí estamos, ¿no?, para poder, ¿no?, hablar sobre los avances que se han visto en estos últimos años. Sí, 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 muy buenos días para todos. Muchas gracias, estimada asambleísta. Y seguidamente también le daremos la palabra, estimada Isabel, por favor. Muy buenos días a todos y todas, a todos los panelistas, el señor Luis Xeni, la compañera Bania, y el hermano Elmar Masahino. Tenga con todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Isabel Mamán Subirana, yo soy parte del equipo técnico del CIPCA Santa Cruz. Actualmente tengo, bajo mi responsabilidad, a la Unidad de Desarrollo Territorial en CIPCA, ¿no? Sin embargo, en esta oportunidad voy a estar acompañándolos, a todos ustedes, como comentarista del evento, ¿no?, para poder puntualizar algunos acuerdos, algunos desafíos y retos también que van a ir saliendo en el transcurso de las diferentes presentaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, también invitar a la población en general que nos sigan mediante la transmisión en vivo por Facebook de la página de CIPCA-Bajo Bolivia, ANFIDES y la radio Guauzutí en Guarayos y la radio familiar en San Ignacio Velasco. Les explicaré en breve cómo vamos a desarrollar la metodología del conversatorio. Este conversatorio se desarrollará en cuatro partes. La primera parte, los panelistas expondrán sobre la temática de la democracia intercultural, desde la mirada a los pueblos indígenas y cuáles son sus avances y sus retos, ¿no? Cada panelista tendrá 20 minutos en su intervención. La segunda parte, se realizarán los comentarios, una síntesis de las tres exposiciones realizadas con una breve conclusión y esto también tendrá 20 minutos. Y la tercera parte será la interacción con el público, que durará 30 minutos. El equipo de CIPCA Santa Cruz seleccionará las preguntas por el chat de Facebook y YouTube. Los panelistas tendrán cinco minutos para responder las preguntas. Y la cuarta parte y último, una ronda de intervención de todos los panelistas para poder cerrar. Seguidamente, para poder iniciar la presentación del primer panelista, realizaré una presentación breve de su trayectoria profesional. Don José Luis de Ceni Rodríguez, que nos acompaña en la ciudad de La Paz, es comunicador y politólogo boliviano. Don José Luis de Ceni Rodríguez, fue investigador postdoctoral del proyecto ALICEF, Centro de Estudios Sociales de Universidad de Coimbra, Portugal. Maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Políticas por la FLAF COSO, México. Autor de varias publicaciones sobre comunicación política y democracia. Fue presidente de la Corte Nacional Electoral y vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Actualmente es coordinador de proyectos en la área de democracia de la Fundación Friedrich Evers, FES Bolivia. Las principales líneas de investigación que sigue son los procesos electorales, autogobierno indígena y democracia. Con esta presentación daré la palabra al estimado don José Luis de Ceni, que nos realizará un análisis de los alcances de la democracia intercultural en el marco de la Constitución Política del Estado y un balance sobre el ejercicio de los tres tipos de democracia. Estimado don José de Ceni, tiene 20 minutos, por favor, lo escuchamos. Muchas gracias, Vanessa. Me voy a apagar. Ahora sí, ahora sí se escucha. Sí, don José Luis. Bueno, me da mucho gusto compartir este panel con el presidente de SICOL, Elmar Masay, un asambleísta del pueblo chiquitana, Bania Paine. Entonces, de manera muy sintética voy a exponer algunos elementos centrales. ¿Don José Luis? ¿Lo escuchamos, don José Luis? Sí, ¿me escucha? Sí, sí, muy bien. Ya estamos mirando su presentación, don José Luis. Bien. Lo primero que hay que decir sobre la democracia intercultural es que hay tres antecedentes que explican que hoy estemos hablando de democracia intercultural. El primero, sin duda, es el proceso constituyente, que ha seguido una larga. Desde la primera marcha por la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas de Tierras Bajas en 1990, hasta el proceso mismo de la asamblea constituyente, la elaboración del texto constitucional, y la aprobación en enero de 2009 de la nueva Constitución Política de... ...que es plurinacional y autonómico, con autonomías en plural. Y la segunda, el reconocimiento, y esto es fundamental para nuestro tema, de diferentes formas de democracia. No es un tema menor, desde el que Bolivia nació como república en 1825, hasta la reforma constitucional de 2004, o sea, casi 180 años, la democracia de gobierno representativo, es decir, de elecciones, de voto individual, de representación, ni siquiera con representación de todas las personas, sino hasta 1956, bueno, hasta la reforma del 52, era una democracia restringida, quienes podían tener... Don José Luis. Don José Luis. Van así culpar, estimados compañeros, compañeras, desde... Don José Luis Esceni tiene algunos problemas de conexión, ya de su señal, pero en estos momentos estamos arreglando estos problemas técnicos. Hola, hola, ¿no se me escucha? Sí, la escuchamos ahora, sí, don José Luis. Bueno, el segundo antecedente es normativo, es la ley del régimen electoral del año 2010, que es una ley de desarrollo constitucional. Disculpe, don José Luis, ¿puedo ubicarse en un lugar donde su señal puede hacer mejor? ¿Puedo ubicarse en un lugar donde su señal puede hacer mejor? Sí, sí, sí. Recordamos que estamos realizando la transmisión en vivo por el Facebook de la página de CISCA, y en Bajo Bolivia, ANFIDES y Radio Guau, Sustín Guarayos, y la radio familiar en San Ignacio de Velasco. También animar a los participantes que en el desarrollo de este conversatorio también puedan dejarnos sus preguntas en las plataformas de los chats. Estimado don José Luis. Ahora sí, no sé si se escucha mejor. Sí, se escucha, le escuchamos don José Luis. Bueno, muchas gracias. Sigo entonces, lamento el problema de sonido. Decía que hay tres antecedentes importantes. El primero que ya he mencionado, que es la nueva constitución, que reconoce la idea de democracias en plural, más allá de la democracia representativa, en el marco de un nuevo... ...tres formas de democracia, y la sintetiza, ahí sí, en la expresión democracia intercultural, entendida básicamente como la articulación de las tres formas de democracia, ¿no? Eso es un segundo antecedente. Y el tercero es, de hecho, el ejercicio de la democracia intercultural en esta década ya, desde que fue asumida, si ustedes quieren, formalmente. No es que antes de la constitución o la ley del régimen no haya habido... Para que, como tenemos ciertos problemas técnicos, vamos a pasar a la siguiente... Don José Luis, ¿nos puede escuchar? Pasaremos a la siguiente panelista... Sí, quizás sea buena idea pasar a... Sí, a la siguiente panelista, hasta que usted pueda arreglar. ¿Ya? Entonces pasaremos al segundo panelista, estimado Karsike Elmar Masahí, que voy a presentarlo, es el líder indígena de la Nación Mucol, que nos acompaña desde Lomerío, nació en San Antonio. Nació en San Antonio de Lomerío, desde joven estuvo apoyando a las organizaciones indígenas en su comunidad, y también a las organizaciones indígenas chiquitanas. Durante todos estos años, ha sido defensor de los derechos de los pueblos indígenas en tierras bajas. Y desde abril del 2017, viene ejerciendo como el cargo de Karsike General de la Central Indígena de Lomerío, Sikor. Estimado Karsike Elmar Masahí, lo escuchamos, por favor, en su presentación, que nos va a poder un poco, este, hablar sobre cuáles son los avances y los retos en el ejercicio de la democracia comunitaria. En el marco de dos guías de pregunta, ¿no? Avances en relación a la democracia comunitaria de los pueblos indígenas de tierras bajas. Y retos. Tiene 20 minutos, estimado Karsike. Bueno, nuevamente, quiero saludar a cada uno de ustedes, en especial a este Vanessa, quien conduce este panel. Y a través de la emisora Radio Fides, a toda la opinión pública que nos escuchen, que vamos a, especialmente mi persona, va a exponer la experiencia vivida ahí en nuestro territorio, ¿no? Nos lamentamos mucho que esta nueva era de la tecnología siempre falla, ¿no? Entonces, hayamos querido escuchar primero al doctor José Luis, tiene, o sea, por qué es la base de nuestra, de nuestra experiencia vivida en nuestro territorio. Entonces, voy a empezar mi, mi ponencia, la experiencia. Lo siguiente, si bien el doctor José Luis ya ha mencionado, ¿no? La base, la base jurídica del avance de la democracia intercultural, está prácticamente ya ha mencionado los tres antecedentes, ¿no? Entonces, nosotros, mi persona estaría mencionando desde la base ya de la nueva constitución política del Estado, ¿no? Entonces, nosotros, las organizaciones hemos demandado una nueva constitución política del Estado, eso está ahora plasmado, nuestro derecho democrático no establecido en en la constitución política del Estado, no soy abogado para mencionar el artículo, pero este, el doctor no va este, si se quiere decir, ya remarcar nuestra posición. Entonces, cuando él menciona que la democracia participativa, representativa, y especialmente el tema de la comunitaria, es donde nosotros, este, estamos, ya, si se quiere decir, se logra concretizarnos en la constitución política. Entonces, está la democracia directa y participativa que, bueno, uno la ejerce mediante su peréndum, o también, este, en las asambleas, La vocatoria mandato, o también para poder elegir. El tema de representativo es cuando uno, este, la realiza mediante los votos, este, secretos, el voto universal, ¿no? Según la misma ley, lo, lo, lo permite. En el tema de la democracia comunitaria, entonces, es la que nosotros, como, organizaciones, es donde nosotros, ahí, lo estamos, nosotros, este, si se quiere decir, hoy en día, las organizaciones, este, se lo practican, Cuando menciona el doctor de que, este, no ha iniciado la democracia comunitaria a partir de la nueva Constitución, eso ya venía, nomás, nuestros antepasados practicándola, no, viviendo en comunidad, en asamblea, en reuniones, el consenso de toda la población que habita en una comunidad para decidir, este, algún interés en común, algún interés colectivo, entonces, esa es la democracia participativa, comunitaria que nosotros practicamos en las comunidades, entonces, muy fundamental esto para poder, este, indicarle a las personas que, tal vez, no entiendan, ¿no?, el tema de nuestra democracia en nuestro pueblo, es por eso que, este, nosotros, este, el tema de democracia, casi no lo, ese término de democracia en nuestro pueblo, como que no encaja muy bien, ¿no?, porque nosotros más utilizamos el término de el consenso, el consenso de todo, ¿no?, el consenso, este, comunal, el consenso de pueblo, ¿no?, es, ese término que nosotros manejamos en nuestro territorio, ¿por qué?, porque al elegir nosotros, nuestras propias autoridades, este, convocamos a una asamblea, vemos el, la mejor persona, ya sea hombre o mujer, que tenga ese liderazgo de llevar adelante, este, el desarrollo de una comunidad, entonces, practicamos el consenso, y, este, entonces, elegimos a esa persona, a varias personas, para poder dirigir mediante, también, un periodo que también se puede, se establece, también, mediante consenso de toda la comunidad, para poder, este, seguir adelante, y llevar adelante el desarrollo. Me pregunto si es que me escuchan, o también tengo algún problema de audio. ¿Aló? Lo escuchamos muy bien, el mar, siga nomás. Ya, entonces, este tipo de, de, de democracia comunitaria que practicaba en la comunidad, yo decía, ya se venía practicando más antes, antes de la constitución política del Estado, entonces, más bien, eso está insertado, este, es un, vamos a hablar del avance, ¿no? Entonces, eso también nosotros la utilizamos para, ¿Aló? Entonces, eso también, ¿Aló? ¿Si me escuchan? Eso también nosotros las utilizamos para poder resolver conflictos. Entonces, en, en las comunidades no tiene que haber, este, perdedor ni ganador, porque si, si es que se hubiera establecido un ganador y un perdedor, es cuando el conflicto nunca terminaría. ¿No? Entonces, ahí nosotros, en ese tema también, se practica la democracia, este, comunitaria para poder resolver el conflicto. Entonces, este, nadie, como que en la justicia ordinaria, el que pierde, pues se va a preso, ¿no? Y el que, y el que gana el conflicto, entonces, tiene premio, y entonces, prevalece el diálogo y de mutuo acuerdo. Entonces, debemos reconocer nosotros que, en el actual estado, este, hay, ese es uno de los avances que, se está, este, palpando, se está, eh, dando en nuestras comunidades. Entonces, este, para nosotros es un tema que, este, es un logro de, de las organizaciones, ¿no? Yo cuando estoy exponiendo acá, bueno, hago un ejemplo de mi pueblo, pero que es un logro de todos los pueblos indígenas, tanto de tierras bajas como también de tierras altas. Entonces, eh, le hago otro ejemplo de que sí, está, ya, este, estamos avanzando algo, es porque, este, le hago un ejemplo aquí, nuestra asambleísta, Bania, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que nosotros en una asamblea, este, de todo el pueblo chiquitano, entonces elegimos a la persona, hombre o mujer, este, para que sea nuestra representante a nivel departamental, ¿no? Entonces, este, ella ahora está ejerciendo eso. Entonces, pero, este, lo desafío también, eh, es harto y grande. Entonces, ¿cuánto no quisiéramos nosotros que también en el nivel central y en el nivel de la asamblea legislativa plurinacional, nuestros representantes, ¿no? Diputados y senadores se han elegido, este, la representación de cada pueblo. Entonces, a nosotros nos entristece mucho y hasta, bueno, un poco, este, da tristeza, pero también da, este, bueno, uno se molesta, ¿no? Que ciertas personas a título de la representación nuestra allá, este, estén mencionando que, este, bueno, por retroceder para atrás en la historia, ¿no? cuando dice que los, cómo vamos a dar representación a la minoría y ya sabemos que la minoría somos cuando, este, están queriendo modificar el tema de lo, las representaciones, Yo hablo de las circunstancias especiales indígenas, indígenas, entonces, apenas tenemos siete ahí, si somos en la constitución política del Estado, somos 36 pueblos, entonces, debería haber ahí 36 representaciones para los 36 pueblos, entonces, es lo que no está pasando, entonces, este, el, lo que ahora está, este, ocurriendo es que más bien nos hacen dividir, ¿no? con que, bueno, son circuncriciones especiales, pero pueden ir también en base a la participación representativa a través de los partidos políticos, entonces, eso, en vez de fortalecerlo a nosotros, más bien nos hace dividir, nos hace pelear, es lo que está sucediendo ahora, un ejemplo claro, en la circuncrición especial que nosotros, en la cual estamos nosotros también, es que, si hay, por el momento hay ocho, ocho, este, partidos políticos, pues, ocho candidatos para circuncrición especial, entonces, eso quiere decir que mi pueblo, este, somos tres mil, tres mil, más aproximadamente votantes, entonces, tendría que, si nos dividen, obviamente, ya estábamos divididos, entonces, tendría que haber, este, ocho, y eso, que son nueve, ¿por qué? Porque últimamente, nuestra organización, este, matriz, que es la OICH, la organización regional, a la cual pertenecemos, también, tiene ese reto de poner una candidata, ¿no? Entonces, es el trabajo que tenemos que unirnos, todas las organizaciones indígenas, y, este, demandar, y, este, defender lo que hasta ahora ya sale. Entonces, para nosotros, es muy importante lo que, el avance, ahora que estamos, este, ejerciéndonos, ¿no? A nivel, del Estado. Me hace seña, decía que me estoy excediendo del tiempo, ¿cuánto tiempo tengo? De acuerdo, estimado Cacique, no se preocupe, todavía tiene tiempo, diez minutos más. Este, voy a hablar, con relación ya, al tema del avance. Entonces, nosotros, este, como, pueblos indígenas, estamos, uno de ellas, somos nosotros, la nación Moncors, que hablamos del Béceros, estamos, hemos demandado al Estado, este, o sea, hemos demandado al Estado que, este, en el tema legal, ya se, pueda, que podamos, acceder a nuestra autonomía indígena. Entonces, agarrándonos, de, las normas que existen en nuestro país, pero lamentablemente, desde el 2008, van a ser doce años, que no podemos avanzar, como quisiéramos, ya deberíamos estar, este, con un autogobierno propio, este, hemos avanzado, así, con nuestra, con nuestro estatuto, autonómico, en donde, establecemos nosotros, este, nuestra, propio gobierno, en base, a la democracia, este, comunitaria, ¿no? Entonces, este, vamos a tener ahí, el órgano ejecutivo, que, este, lo vamos a elegir, sin la intervención, de ningún partido político, ¿no? que pueda dividirnos, entonces, en base a nuestro uso y costumbre, poder elegir, a nuestra propia autoridad, el órgano legislativo, entonces, de la misma manera, no vamos a utilizar, bueno, voy a volver atrás, no vamos a utilizar, el ADN, el MNR, este, la UCA, el UCS, ¿no? los partidos políticos, que tanto daño nos han hecho, nos han hecho dividir, siendo que en lo medio, en la nación moncors, todos somos parientes, todos somos, el 99% somos, este, de la nación moncors, hablamos el BESEL, no debería haber divisiones, pero sin embargo, los partidos políticos, nos han dividido, y bueno, ¿cuál es la otra ventaja, que tenemos nosotros, en este tema, de la democracia comunitaria, es que nosotros, este, en las autonomías indígenas, vamos a poder, administrar, nuestra justicia, vamos a poder, administrar, nuestra justicia, comunitaria, le había adelantado, que la justicia, comunitaria, no quiere decir, que, este, hacer, este, daño físicamente, o moralmente, no, al compañero, más bien, prevalecer, el diálogo, que no haya ningún, eh, ganadores, ni perdedores, entonces, todo de mutuo acuerdo, entonces, eso es, este, prácticamente, el, los retos que tenemos, es que se nos apruebe, nos apruebe, nuestro autogobierno, con la elección, con procedimientos propios que tenemos, ¿no? Que son las asambleas de todas las comunidades que son afiliadas a nuestra organización similar, son otros pueblos que tienen, este, que están accediendo a la autonomía indígena, entonces, tienen su propio estatuto, también se van a regir a sus procedimientos y usos propios, entonces, este, eso es lo que sería el reto, entonces, un poco para poder, este, si quiere decir, este, que tengan ustedes una idea de cómo va a ser nuestro gobierno propio acá, la estructura sería una asamblea general, que se convoca a, a, este, representante de las comunidades, para una gran asamblea, somos veintinueve comunidades, siete mil habitantes, entonces, de ahí, se, 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 elige al órgano ejecutivo, también al órgano legislativo, y, bueno, la administración de justicia, esto lo manejan, este, como, venimos practicando nomás, son los, este, caciques mayores, de, que llaman en otras, de, comunidades, de los UTVC, acá le llamamos cacique mayor, de cada comunidad, este, la máxima autoridad es el cacique mayor, a nivel más arriba, que viene, está dividido por, zonas, que antes llamaban cantones, entonces, son los caciques, de zona, y, este, vendría a ser ya, el que administra la justicia, son los, eh, consejos de ancianos, los consejos de ancianos, son personas, que ya han tenido trayectoria, no, que han cruzado también, como dirigente, de su comunidad, dirigente, de la organización psicólica, ahora, actuando, como consejero, entonces, eso, son los retos, que tenemos, que, seguir adelante, a todos, mis hermanos, y otros pueblos, que nos escuchan, eso sería, para poder, eh, mencionar, en mi intervención, mi estimada, Vanessa, y todos los que están, siguiéndome, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, así que, Elmar Mazahí, muchas gracias, por, todo este análisis, sobre el tema, de la democracia comunitaria, y los retos, a poder seguir, para, el movimiento, de tierras bajas, recordamos, que estamos realizando, la transmisión, en vivo, por el Facebook, de la página, de CERCA, guión, bajo Bolivia, también, por ANC, FIDE, y la radio, Guauzutín, Guarayos, y radio familiar, en San Ignacio, Velasco. También, animar a los participantes, que nos puedan ir, realizando sus comentarios, y preguntas, mediante la plataforma, de los chats. Seguidamente, entonces, le daremos la palabra, panelista, don José Luis, estimado, don José Luis, de Ceni, por favor. Sí, muchas gracias, lamento nuevamente, el problema, que hubo con el sonido, espero que esté resuelto, entonces, vamos a seguir, con la presentación, ¿se escucha bien? Sí, lo escuchamos muy bien, y más, don José Luis. Bien, rápidamente, para retomar la presentación, decía que hay día, como tres antecedentes, el primero, el constitucional, donde se reconocen diferentes formas de democracia, el segundo, el normativo, donde ya se habla de democracia intercultural, y el tercero, es todo lo que ha sido avanzando, en esta década, ya en el ejercicio mismo, de la democracia intercultural, el cacique, el mería, hacía referencia, al proceso de elección, de asambleístas indígenas, tanto a la asamblea legislativa, plurinacional, donde todavía, han estado pasando, por elecciones, o sea, por voto individual, y por partidos políticos, pero en especial, el proceso de designación directa, de asambleístas departamentales, que es, es muy valioso, porque se lo hace con arreglo, a la democracia comunitaria, ejercicios, algunos fallidos, de consulta previa, sobre megaproyectos, proyectos carreteros, pero sobre todo, en materia de minería, ha habido mucha consulta previa, que no necesariamente, cumple con los estándares mínimos, de la consulta, y el proceso, que para mí, es muy valioso, muy importante, en términos de refundación, del estado, y de reconocimiento de derechos, es el proceso, de autonomías indígenas, hoy tenemos ya cuatro, autogobiernos conformados, y varios otros, en camino, donde, los estatutos expresaron, de una manera muy clara, pero además, muy diversa, lo que significa, la democracia comunitaria, como parte, de este horizonte, que es la democracia intercultural, simplemente menciono, la experiencia, de Charago, y Ambae, que en la conformación, de su gobierno indígena, articuló, en un ejercicio, muy importante, y muy valioso, de democracia intercultural, articuló, las tres formas, de democracia, la democracia representativa, en los dos, en las dos zonas, urbanas, si ustedes quieren, la democracia comunitaria, en las cuatro zonas, guaraní, y la democracia, directa, y participativa, también, a través de asambleas, a través de decisiones, en ambos, en ambos lugares, entonces, cuando hablamos, de democracia intercultural, estamos hablando, de algo que está, en la constitución, en la ley, que es una muy buena idea, pero también, ya está avanzando, en ejercicio, aunque, habrá que decir, que tiene todavía, muchos límites, que tiene muchos, muchas barreras, a su ejercicio, en especial, en relación, a la democracia comunitaria, lo que está detrás, de la idea, de democracia intercultural, es el principio, que, el profesor Santos, llama, de demodiversidad, esta idea, de que no hay, un modelo único, y hegemónico, de democracia, al cual llegar, o al cual deberíamos, parecernos, como nos dijeron, durante, 30 años, nos dijeron, que la democracia, elitista, liberal, representativa, era el modelo único, de democracia, y mientras más, nos aproximemos, o nos parezcamos, a esa democracia, más democráticos seremos, ¿no? Cuando se trata, de una democracia, de una de las formas, de democracia, y no la única, sino reconocer, la idea, de que existen, diferentes, concepciones, saberes, y prácticas democráticas, y que están, en interacción, y en disputa, en el marco, del proceso, de democratización. Entonces, la idea central, que, que está detrás, de la noción, de democracia intercultural, es que no hay, un modelo de democracia, único, sino diferentes, concepciones, y saberes, y prácticas democráticas. Creo que ese es el núcleo, de la democracia intercultural, que plantea varios retos, como los veremos, más adelante. Básicamente, como ya mencionaba, el cacique, la constitución, reconoce, tres formas, de gobierno, tres formas, de democracia, la que todos conocemos, la democracia representativa, que básicamente, tiene que ver, con el derecho a votar, y con el derecho a elegir. Sus principios son, el sufragio universal, y la representación política, es la que más se conoce, la que más se ha practicado, en diferentes momentos, si ustedes quieren, es la democracia, entre comillas, oficial. La segunda, es la democracia directa, y participativa, donde ya no solo, se vota, y se eligen representantes, para que decidan por nosotros, sino, la ciudadanía, puede decidir, directamente, mediante, una serie de mecanismos, que vamos a ver luego, los principios, de la democracia directa, y participativa, ya no son la representación, sino la deliberación, y la, sobre todo, la participación, ciudadana. Y la democracia comunitaria, que es esencial, digamos, que es, la parte más sustantiva, de esta noción, de democracia intercultural, que dice, no basta votar y elegir, no basta decidir, el gran desafío, implica autogobernarse, y ahí están los principios, reconocidos en la constitución, de libre determinación, y autogobierno. La articulación, de estas tres formas, de democracia, es lo que nos marca, el horizonte, de una democracia intercultural. En síntesis, entonces, tenemos tres formas, de democracia, la democracia representativa, centrada en elecciones, es decir, en voto individual, en elecciones, donde solo, las organizaciones políticas, pueden postular candidatos, ¿no? Esa es la esencia, de la democracia representativa, y dentro de las organizaciones políticas, hay un privilegio, si ustedes quieren, o una predominancia, de los partidos políticos. La democracia directa, y participativa, que plantea, mecanismos de decisión, y de liberación, para garantizar, la participación ciudadana, y su decisión directa, y la democracia comunitaria, que está asentada, no en elecciones, no en mecanismos, de participación ciudadana, sino en las normas, saberes, y procedimientos propios, de las naciones, y pueblos indígenas, que es el sujeto, colectivo, vinculado al reconocimiento, también, constitucional, en el artículo 30, de derechos colectivos, de las naciones, y pueblos indígenas, originarios, campesinos, en el país, ¿no? Entonces, ese es como el gran mapa, respecto a qué, estamos entendiendo, cuando hablamos, de democracia intercultural. De manera específica, para mapear cada una de las formas de democracia, la democracia representativa, tiene tres principios constitutivos, ¿no? El primero es el de la soberanía popular, es decir, es, la propia noción de democracia, nos habla de gobierno del pueblo, pero ese gobierno, esa soberanía popular, es delegada, bajo el principio de representación política, es decir, no gobernamos directamente, según la democracia representativa, sino elegimos gobernantes y representantes, que decidan, que nos representen, que tomen decisiones por nosotros, y lo hacemos, y se hace con arreglo al principio de la mayoría, que suele ser una mayoría aritmética, asumiendo o demandando el respeto y reconocimiento de las minorías. Esos son los tres principios de la democracia representativa, soberanía popular, representación política, y mayoría con respeto de las minorías, que básicamente se expresan en procesos electorales, en función a un sistema electoral, todos los países tienen un sistema electoral, nosotros tenemos el nuestro, que ha sufrido varias reformas, la más importante, la del 2010, porque expresa y reconoce el mandato constitucional, donde básicamente la ciudadanía tiene el mecanismo para votar, elegir a sus autoridades y representantes, y el sistema electoral hace que esos votos se conviertan en autoridades y en escaños en la asamblea. Es una democracia centrada en el sufragio, pues es una democracia sufragio centrada, donde hay algunos principios que garantizan, o buscan por lo menos que ese sufragio sea igual, universal, directo, secreto, y en el caso de Bolivia es obligatorio. Cuando hablamos de democracia representativa, básicamente lo que hay que ver bien es quiénes votan, que son los mayores de edad, que están empadronados, y quiénes pueden ser elegidos, es el otro elemento, que básicamente aquí se habla que los candidatos responden a las organizaciones políticas, en especial a los partidos. Si ustedes ven ahora las ocho fuerzas políticas que están presentando candidaturas por las elecciones finalmente definidas para el 18 de octubre, o son partidos, o son agrupaciones ciudadanas, o son alianzas, es decir, hay un monopolio de la representación, y este es un tema también que hay que discutir. La democracia directa y participativa tiene otros mecanismos que de algún modo son complementarios, no son divergentes, no es o democracia representativa o democracia participativa, sino lo que se busca es la articulación de ambas formas de democracia, y básicamente el principio fundamental, o los dos principios fundamentales, son el de participación ciudadana, como había mencionado, y la idea de espacios de deliberación colectiva, deliberación pública, con arreglo a algunas reglas de decisión. Tiene que ver con la existencia de mecanismos, instituciones de democracia directa, y básicamente los voy a mencionar muy rápidamente, son el referendo, o los referendos en plural, donde ya no elegimos alguien que decida por nosotros, sino se va a una consulta, y la ciudadanía mediante el voto decide directamente A, B, C, No, las opciones que sean puestas en consulta, se supone que las decisiones de los referendos son vinculantes, y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, y hay una serie de tipos de referendos sobre políticas públicas, en Bolivia hemos tenido en el 2004 un referéndum sobre el gas, constitucionales, ya sea para la aprobación de la constitución o para su reforma, como ocurrió en 2009 o el 2016, autonómicos, todos los referendos que tienen que ver con aprobaciones de estatutos orgánicos, o de cartas orgánicas y estatutos autonómicos, hay también referendos de límites, estaban en proceso varios casos, donde en referendos se iban a definir algunos límites, sobre todo entre municipios, y se prevén referendos sobre tratados internacionales, entonces hay todo un campo de referendos, y ha habido un ejercicio intenso en el país desde el año 2004, pero sobre todo desde que se apruebó la constitución en el 2009. Otro mecanismo de la democracia directa es la revocatoria de mandato, esta idea de que así como la ciudadanía puede elegir a sus gobernantes, puede también y tiene el derecho de revocarles el mandato, y todas las autoridades electas, excepto los jueces, entran dentro de este mecanismo, y han habido dos experiencias en el país, lamentablemente ninguna ha sido buena, porque se han puesto tantos requisitos y tantas trabas en la ley para hacer efectivo el derecho a la revocatoria de mandato, que básicamente se ha enviabilizado ese derecho, entonces es un tema que hay que discutir. Y está esto que es fundamental en la democracia directa, que son las asambleas y cabildos, que son espacios autoconvocados por la propia ciudadanía, por las propias comunidades, no tienen carácter vinculante, pero básicamente son de carácter deliberativo, y sí se espera que las decisiones de las asambleas y cabildos sean tomadas en cuenta por las autoridades en los diferentes niveles. Otro mecanismo de la democracia directa que también es parte de la democracia comunitaria es la consulta previa, que es uno de los derechos fundamentales de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas, se espera que la consulta previa sea obligatoria, sea efectivamente previa y no póstuma o posterior, como algunos mencionan en relación a la consulta que se hizo sobre la carretera por el Tivnis, que sea una consulta libre, no bajo presión, que sea informada, es decir, que quienes sean consultados, en este caso los pueblos indígenas, cuenten con todos los elementos para decidir, y que sea una consulta de buena fe, no amañada, no distorsionada, no falsa. En principio la consulta previa debería tener carácter vinculante, y hoy se habla de la necesidad de pasar de la consulta previa, más bien a la noción de consentimiento previo, es decir, la consulta previa puede terminar siendo como una traba o una coartada para manipular decisiones, cuando lo importante es que los pueblos asuman de manera consensual, o den su consentimiento, para políticas o obras que afecten a sus territorios y a sus vidas. Finalmente, en relación a la democracia participativa, tenemos dos mecanismos más, uno es la iniciativa legislativa ciudadana, esta idea de que no solo los legisladores pueden presentar leyes, sino también los ciudadanos pueden plantear normas o propuestas de normas que deben ser consideradas en la asamblea, en los diferentes niveles, en la asamblea legislativa plurinacional, en las asambleas departamentales, en los consejos municipales, y el mecanismo de la asamblea constituyente, que es el espacio más importante, si ustedes quieren, en términos de liberación, como mecanismo para la reforma parcial o la reforma total de la constitución, que implica un procedimiento, cuando es reforma total, hay que convocar una asamblea constituyente, cuando es reforma parcial, se puede hacer a través de una iniciativa popular o una iniciativa estatal, en ambos casos, el resultado debe ser puesto a consideración de la ciudadanía a través de un referendo aprobatorio. Vean ustedes cómo esta primera idea de democracia que en Bolivia tuvo vigencia durante más de 180 años, democracia igual a elecciones, voto individual o partido, se ha ampliado sustantivamente en un primer momento con todos estos mecanismos de la democracia directa y participativa. Pero el segundo momento de ampliación, quizás el más sustantivo que da cuenta de esta noción de democracia intercultural, es el de la democracia comunitaria, como decía, que tiene que ver con normas y procedimientos propios, cosmovisiones, sistemas, instituciones, autoridades, saberes y prácticas propias de las naciones y pueblos indígenas, que se han visto expresados de manera muy valiosa, muy amplia, en todos los estatutos de autonomías indígenas que se han ido elaborando desde incluso antes de que se apruebe la constitución, varios de ellos ya en vigencia, otros ya elaborados con declaración constitucional, entonces hay diferentes niveles, pero el proceso estatuyente de las autonomías indígenas expresa y retrata bien la diversidad de la democracia comunitaria. Creo que esto es importante porque tiene que ver con derechos colectivos, tiene que ver con este principio del autogobierno y de la libre determinación. Básicamente, lo que establece la norma en relación a la democracia comunitaria son como previsiones para que no haya interferencia, para que se pueda desarrollar y ejercer sin ningún tipo de imposiciones de ningún poder estatal o poder fáctico o organización política, sin obligar a que haya normas escritas, es decir, que rige el principio de oralidad, aunque esto habría que discutirlo porque se ha impuesto, como ustedes saben, que los estatutos autonómicos sean estatutos escritos y no se ha respetado el principio de oralidad. En relación a la democracia comunitaria, yo quisiera destacar que en la propia idea de democracia comunitaria hay diversidad, es decir, se podría hablar, habrá que discutirlo, de democracias comunitarias en plural, debido a que no es lo mismo la democracia comunitaria del Aiyu, por ejemplo, en el mundo andino, que tiene sus propios principios, que la democracia comunitaria del sindicato campesino, que tiene otra lógica, y la democracia comunitaria en tierras bajas, por ejemplo, en las capitanías zonales, como vemos en la experiencia chiquitana, guaraní y en otras experiencias en tierras bajas, es decir, hay una diversidad de normas y procedimientos propios que dan cuenta de la fortaleza de la democracia comunitaria como parte del ejercicio democrático en el país. De manera muy sintética y solo como un mapa, algunas características constitutivas que ya ha mencionado el presidente de SICOL respecto a la democracia comunitaria que me gustaría subrayar, es primero la idea de que la asamblea aparece como máxima instancia, es decir, está por encima incluso de los órganos ejecutivo y legislativo, la asamblea es la instancia máxima de deliberación, de decisión, de mandatos que obligan. Segundo, sobre todo en la lógica de la IU, la autoridad es asumida como un servicio, no se compite para ser autoridad, sino se recibe el cargo, es una responsabilidad. Tercero, la representación es asumida como un mandato, es decir, el representante tiene un mandato vinculante en algunos casos que debe respetar y debe llevar a los espacios de representación el mandato de la asamblea, no puede decidir por su cuenta. Cuarto, esto que ha sido mencionado y que yo lo destaco es la idea de que la democracia comunitaria básicamente busca y en muchos casos lo logra la decisión colectiva por consenso, donde efectivamente no hay ganadores y perdedores, sino de manera consensual bajo una lógica de deliberación que puede ser muy amplia y puede durar mucho tiempo, se logre consensos lo más amplios posibles para decidir y también para elegir a sus representantes. Es una democracia y este no es un dato menor sin partidos políticos, partidos políticos están por fuera de la democracia comunitaria como se ha visto en los procesos de autonomías indígenas, porque efectivamente el partido parte, es decir, divide, cuando más bien la lógica de comunidades es distinta. Es una democracia donde hay dualidades o parcialidades, en el mundo andino se habla de, por ejemplo, del chachahuarni, de la dualidad hombre-mujer, y sobre todo, y una última característica, es una democracia que tiene relación con el territorio, no está separada del territorio, no está separada de la administración de justicia, no está separada de la producción, de la naturaleza y de la vida, no es algo abstracto, sino es parte de la propia vida en comunidad. Termino con dos láminas, primero, en relación a los retos de la democracia intercultural, primero hay que asumir que una cosa es el reconocimiento constitucional y el horizonte normativo, pero quizás lo más importante es cómo se está dando esta disputa por la construcción democrática, ¿no? Y aquí hay cuatro retos que me gustaría subrayar. El primero es un reto de reconocimiento, que ya lo hemos dado, o sea, la Constitución al reconocer que hay tres formas de democracia ya ha dado este paso que ha sido fundamental y digo, no es menor, han tenido que pasar más de 180 años para que la Constitución reconozca que hay una democracia comunitaria, que hay derechos a la libre determinación y al autogobierno, que hay otras formas de participación y de decisión ciudadana más allá del voto individual y los partidos políticos. Entonces, el reto de reconocimiento es importante pero no basta reconocer, es importante pasar del reconocimiento a garantizar el ejercicio de las tres formas de democracia. Aquí tenemos, por supuesto, muchos límites. Basta ver el proceso de autonomía indígena, tantas trabas burocráticas, administrativas, requisitos que se le han puesto que efectivamente hay naciones y pueblos que llevan ya más de una década tratando de constituir su autogobierno pero siguen tropezando con las trabas. El tercer reto es el de complementariedad. No basta reconocer las democracias distintas y garantizar su ejercicio sino este ejercicio tiene que ser complementario. Deben articularse, no son territorios separados sino deben articularse las diferentes formas de democracia. Finalmente, el reto de la igual jerarquía está eliminar o borrar esta idea de que la democracia representativa es la democracia mayor de edad o la de alcance nacional o la importante y las otras democracias la directa y la comunitaria son de menor rango solo a nivel local o comunitario. La igual jerarquía de las democracias es fundamental. Termino entonces en el último minuto que me queda señalando que un principio fundamental de la noción de democracia intercultural es justamente la idea de interculturalidad es decir es una democracia que no es monocultural no hay una una sola cultura ni tampoco solo multicultural es decir diferentes culturas que no se articulan sino es el desafío de articular la diversidad cultural segundo es una democracia que está vinculada estrictamente a la noción de plurinacionalidad del estado no podemos entender la democracia intercultural si no hablamos también de estado plurinacional esto es del reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas de derechos colectivos del sujeto indígena lo que implica cambios en el sistema en el sistema político y el debate tiene que ver con asumir la democracia intercultural como una relación esto que dice la ley una articulación transformadora de las diferentes formas de democracia que sigue siendo parcial que tiene jerarquía relativa creo que esos son los desafíos y entender la democracia intercultural como proceso un proceso incremental no es que sustituimos un modelo por otro modelo sino es algo que se va experimentando se va disputando es un proceso que está en construcción permanente que implica avances que implica retrocesos que implica conflicto y por supuesto implica reinvención político institucional actualmente la referencia a la democracia intercultural es mínima es marginal y creo que el gran desafío en el marco de el actual proceso político en el país tan conflictivo será volver a poner en agenda de discusión y de ejercicio la democracia intercultural en especial la democracia comunitaria y el autogobierno indígena entonces con eso terminaría esta presentación introductoria muchísimas gracias estimado don José Luis realmente fue muy grato poder escuchar este análisis sobre la pluralidad digamos de las democracias que existen en el marco de la democracia intercultural y de la construcción de este estado plurinacional que está en desarrollo recordamos que estamos realizando la transmisión en vivo por las páginas de los Facebook de Cisco Guión Bajo Bolivia ANF Fidesz Radio Guauzuti en Guarayos y la Radio Familiar en San Ignacio Velasco y también animar a los participantes que puedan ir realizando sus comentarios y preguntas en el chat seguidamente presentaré la siguiente panelista ya estimada asambleísta Bania Yané Paine ella es del pueblo indígena chiquitano que nos acompaña de San Javier nació en la comunidad indígena Las Mercedes en el municipio de San Javier más de 10 años de experiencia dentro de las organizaciones indígenas principalmente apoyando a la central indígena paiconeca en San Javier y así mismo también a las organizaciones mujeres indígenas es defensora de los derechos de las mujeres en el 2015 estuvo como candidata concejala del pueblo de San Javier y también este mismo año asume como asambleísta suplente indígena departamental en representación del pueblo indígena chiquitano y en julio del 2019 asume como asambleísta titular en representación del pueblo chiquitano la estimada asambleísta Bania nos expondrá desde la mirada de las mujeres indígenas cuáles han sido los avances y retos en este ejercicio de la democracia comunitaria tiene 20 minutos estimada asambleísta Bania le escuchamos bueno me escucha le escuchamos estimada asambleísta por favor puede encender su cámara hola si adelante ya este bueno respecto a la disposición hacia mi persona este del año estamos hablando del año 2000 2000 ya se fue trabajando con las mujeres porque en el año si hablamos en el año 2000 2001 no teníamos nosotros voz y voto teníamos voz y voto o sea se participaba en reuniones se participaba en talleres acompañados de los esposos pero no teníamos voz y voto y es de esa manera que por ejemplo no teníamos la oportunidad de hablar en el tema de educación en el tema de salud en el tema tierra los recursos naturales o en el tema político también este estimada asambleísta por favor puede encender su cámara no me escucha ya ahí hola ya hola sí me escucho como le decía como le decía no este no teníamos en esos años nosotros la oportunidad de ser o sea participamos en reuniones en talleres pero no teníamos la oportunidad de opinar lo que es tema educación lo que es este el tema salud el tema político más que todo pero en el año 2001 se fue trabajando con alianzas de otras mujeres este mujeres de santa cruz mujeres urbanas este y se empieza a trabajar en ese en ese año primero se empieza a trabajar también conociendo qué es el tema de género el tema de género conociendo también este cuáles eran nuestras autonomías de las mujeres no y en ese ejercicio se fue trabajando en la autonomía de las mujeres indígenas de esa manera se fue trabajando un proyecto de ley que fue presentado hacia la asamblea constituyente en el año en el año 2010 fue aprobada esa esa ley y es de esa manera que se ha venido trabajando en con diferentes instituciones bueno también este con este estado plurinacional ahora las mujeres también ya estamos participando ejerciendo nuestras propias formas de pensar ¿no? ejerciendo nuestras autonomías discutiendo con otras mujeres con hombres también sobre el destino ¿no? de nuestro pueblo de nuestra organización ¿no? y por qué no decir de nuestro estado nacional ¿no? ¿cuál han cuál es lo lo que hemos logrado ¿no? también las mujeres este es que ahora las mujeres podemos ahora decir que han habido avances en la relación al ejercicio de la democracia comunitaria ¿en qué sentido? por ejemplo si miramos a muchos a muchas directivas de las centrales de las comunidades ya ahora nosotros las mujeres participamos somos JTBS somos este presidenta de nuestras centrales este si miramos hace unos siete ocho años atrás generalmente las directivas eran puros hombres ¿no? puros hombres en este momento hay una apertura de la participación de las mujeres se nota mucho de que tiene la palabra a la mujer que no es que no es lo óptimo ¿no? que no es lo mejor pero se puede se puede haber pero sí con ha habido avance en las mujeres respeto por ejemplo acuerdo que tengan en que es la vida comunitaria eso no este yo no sé si puedo hablarle de que que nos falta lo que nos falta a las mujeres es un es un lado que un grupo de mujeres sepan ellas cuáles son nuestros derechos porque si bien sabemos que tenemos la ley 348 pero hay muchas mujeres en el país que no la conocemos esa ley está escrita se ha trabajado pero en el país hay muchas mujeres ahorita en estos momentos que no la conocen esa ley y que siguen recibiendo maltrato siguen recibiendo hay muertes de mujeres eso es lo que nos falta a nosotros hacer más talleres llegar a las mujeres y explicarles cuáles son nuestros derechos nosotros como mujeres indígenas eso pero nos falta mucho nos falta mucho capacitar a más mujeres llegar a más mujeres con la información por ejemplo tenemos tenemos varias instituciones que nos ayudan a explicar a las mujeres nuestros derechos pero hay que trabajarlo y se ha habido el avance también gracias a nuestro presidente Evo Morales hemos tenido han sido escuchados nuestro derecho eso tenía de mi parte no sé si muchísimas gracias estimada asambleísta por su exposición sobre cuáles son los avances y algunos retos bueno los retos que tienen las mujeres indígenas no sobre el tema de su democracia así mismo también recordamos que estamos realizando la transmisión en vivo por Facebook y un bajo Bolivia también por ANF FIDED Radio Guauzutí en Guarayos Radio Familiar en San Ignacio Velasco y también animar a los participantes que puedan realizarnos sus comentarios y sus preguntas en el chat seguidamente también pasando ya a la última intervención vamos a dar inicio o nos vamos a presentar a nuestra panelista Isabel Mamani que nos acompaña de la ciudad de Santa Cruz ella realizó estudios superiores en sociología de la universidad estatal Gaby Irene Moreno en la ciudad de Santa Cruz ha realizado diplomados sobre los temas de incidencia política regional también ha estado realizando estudios en la universidad javeriana de Colombia en 2018 y en 2020 sobre la temática de gobernabilidad gerencia política y gestión pública en la universidad del Valle Bolivia en 2010 estuvo de investigadora en el proyecto de gestión territorial en la universidad de agroecología de Cochabamba en 2011 fue asesora técnica de la TCO para Putihuacu en Charagua en 2012 estuvo como facilitadora en el proyecto de gobernabilidad e interculturalidad en la fundación Arados y desde el 2013 hasta la fecha es parte del equipo técnico de la ONG de Cica Santa Cruz que actualmente ocupa el cargo de la responsable de la unidad de desarrollo territorial de la UDT daríamos la palabra a la estimada Isabel Mamani que nos realizará un comentario sobre las tres presentaciones desarrolladas y una conclusión muchas gracias muchas gracias de timada esta vez te damos la palabra gracias Vanessa nuevamente saludos a todos ustedes voy a iniciar haciendo mucho énfasis en las ricas experiencias de los tres panelistas empezando por la por el andamiaje teórico como también desde la experiencia del licenciado Luis Fernando Luis Exeni José Luis Exeni que nos hizo un análisis del contexto y es importante aquí tomar en cuenta este análisis que él plantea como el triple antecedente del contexto en torno a lo que es la democracia intercultural y nos hace también un recordatorio de toda la lucha de los pueblos indígenas originarios campesinos en la incorporación de las tres democracias participativas directas y representativas y la democracia comunitaria principalmente como un reconocimiento por parte de la constitución política del estado yo quiero hacer también mucho énfasis en lo que él fue planteando como unas ideas centrales que también lo interpreta como desafío él habla sobre el avance que se ha tenido hasta la fecha en cuanto a la implementación de la democracia intercultural plantea que sí evidentemente hemos avanzado en el reconocimiento de las diferentes formas o diversas democracias vigentes en el país a través de la constitución política del estado también plantea que es necesario avanzar en cuanto a garantizar el ejercicio de las mismas e ir desengranando estas trabas burocráticas que no permiten avanzar por un lado también manifiesta que la democracia intercultural tiene como un principio la complementariedad que es justamente lo que se tiene que ir trabajando y poniendo en práctica él plantea que esa complementariedad es el techo común de estas tres democracias existentes en la constitución política y también tres democracias que ya se vienen realizando en el transcurso de la vida tanto republicana como también en este caso del estado plurinacional habla también de que la idea de contar con una democracia intercultural como el techo como el paraguas de estas tres democracias no significa que haya o que se priorice una democracia en mayor jerarquía lo que busca es justamente la igualdad en el estado de jerarquía no hay una democracia de primera ni de segunda sino más bien todas tienen muchas potencialidades y es justamente estas potencialidades las que tienen que ir permeándose entre ellas y es algo que se viene desarrollando también en términos de horizontes democráticos comunes eso para resaltar lo que plantea el licenciado Exén por otro lado también algo importante a tomar en cuenta en cuanto a la democracia comunitaria que nos plantea el cacique Elma que me parece importante resaltarlo que la democracia comunitaria es una forma de democracia que los pueblos indígenas originarios vienen desarrollando en el transcurso de su vida histórica que obviamente lo han hecho también las organizaciones y las comunidades en la historia de las mismas y que reconocen a la asamblea como la máxima instancia de decisión y evidentemente que es realizada de manera consensuada y eso para ellos tiene un valor legal en torno a sus normas y procedimientos propios sin embargo es importante también reforzar la idea del cacique Elmar Mazahín tomando en cuenta que la democracia intercultural aparte de ser un mandato constitucional porque está establecido en la Constitución Política del Estado y en el régimen electoral que es el principal fin que persigue esta democracia intercultural es instituir a las autoridades originarias bajo sus usos y por cumbres eso es importante reconocer autoridades que finalmente serán reconocidas por el Estado y eso es un gran avance porque es lo que se busca justamente con esta forma de democracia sin embargo también hay que tomar en cuenta que esta decisión colectiva que se hace en el marco de una asamblea y se decide de manera colectiva en consenso no debería de ninguna manera violar los derechos constitucionales de los individuos es importante también recalcar y que también lo manifestaba don Elmar Mazahín un desafío importante que nos planteaba el cacique Elmar también en el marco de la democracia comunitaria es la la lucha que ellos han tenido durante muchos años para poder acceder a la autonomía indígena ¿cierto? a nivel territorial entonces aún todavía ese sigue siendo un desafío fundamental para la nación Monkosh ¿no? y plantea también otro desafío importante la representación ¿no? de los 36 pueblos indígenas como un tema pendiente ¿no? para ponerlo posicionarlo en la agenda política de las organizaciones indígenas principalmente algo importante también para finalizar la participación de la hermana Bania ¿no? sobre la participación de las mujeres en todo lo que es el proceso de participación en democracia comunitaria ¿no? ella manifestaba sobre los avances que existen actualmente en en cuanto a normas ¿no? nacionales vigentes que de alguna manera están avanzando en cuanto a los derechos ¿no? individuales y colectivos de mujeres en cuanto a tomas de decisiones participación y principalmente en todo lo que implica el reconocimiento del rol de las mujeres en la democracia comunitaria pero también nos plantea desafíos y retos ¿no? que tienen que ver con la falta todavía de socialización de algunas normativas vigentes que ella ve como importante ¿no? que estas normativas lleguen a estas instancias más locales y que las mujeres en cuanto a las organizaciones indígenas puedan empoderarse de estos derechos individuales y colectivos que manifestaban entonces para finalizar la intervención mía también he ido anotando algunos desafíos ¿no? en torno a la democracia intercultural como conclusión ¿no? y es que se tiene que ir avanzando y que ya lo manifestaba también el señor Exeni ¿no? si bien ya existe un reconocimiento por parte de la constitución política del estado tenemos que avanzar hacia el ejercicio ¿no? como él lo plasmaba no es suficiente estar reconocido a través de la constitución política del estado sino avanzar hacia ese reconocimiento ¿no? ¿cierto? para garantizar justamente este ejercicio también algo importante que hay que entender es que la democracia intercultural es una articulación transformadora ¿no? ¿cierto? y que está en proceso y ya lo decía el señor Exeni es una construcción transformadora en proceso y que requiere evidentemente la intervención nuevamente ¿no? de propuestas y demandas de las mismas organizaciones para poder avanzar hacia la verdadera construcción de la democracia intercultural ¿no? y que tiene que ser nuevamente retomado en las agendas políticas de las organizaciones indígenas ¿no? que es un tema que por el contexto también es prioridad y es necesario tomarlo en cuenta ¿no? y es un tema que vamos a seguir debatiendo y no solamente en estos espacios sino que se tiene que ir ya a debatir en terreno ¿no? con las organizaciones tanto matrices a nivel regional como también organizaciones en los niveles regionales ¿no? quiero recalcar algo que decía la compañera representante la cenami la agenda de las organizaciones indígenas no es que se hayan perdido ¿no es cierto? no es que no tengan sino que son agendas que han estado estancadas por diferentes factores ¿no? y que creo que ahora en este contexto actual es donde se debe retomar ¿no? esas propuestas y plantear una nueva agenda de las organizaciones indígenas originarias y campesinas ¿no? para avanzar hacia la consolidación de la democracia intercultural ¿no? y hacer efectiva el ejercicio de la democracia como tal eso para finalizar Vanessa gracias muchísimas gracias estimada Isabel por tu intervención y esta síntesis que nos has realizado de las tres exposiciones recordamos que estamos realizando la transmisión por la transmisión en vivo por Face por la página de Cisca Bolivia y a NF Fides Radio Sustín Guarayos y la radio familiar en San Ignacio Velasco así también animar a todos los participantes que puedan ir realizando sus comentarios y preguntas en los chats de esta plataforma ahora iniciaremos la tercera parte de este conversatorio que es la interacción con el público agradecer a los a las y los participantes por realizar sus preguntas y también al equipo técnico de Cisca por sistematizarla el orden de las respuestas será de acuerdo como se desarrollaron las exposiciones tenemos así mismo también en nuestras redes sociales nos hacen esta pregunta para los tres expositores nos dice así la ley electoral establece que el ejercicio de la democracia comunitaria no debe tener injerencia política por grupos de poder externo se está cumpliendo este mandato legal nuevamente les repito a los todos los panelistas la ley electoral establece que el ejercicio de la democracia comunitaria no debe tener injerencia política por grupos de poder externo se está cumpliendo este mandato legal entonces daremos la palabra por favor estimado José Luis Teni tiene la palabra para poder responder esta pregunta gracias es una pregunta muy importante porque nos da pie para un poco evaluar cuáles han sido las condiciones de ejercicio de la democracia comunitaria efectivamente la ley del régimen electoral del 2010 establece garantías para el ejercicio de la democracia comunitaria que no haya injerencia que no se obliga que sea escrita que no haya tutela si ustedes quieren sobre la democracia comunitaria lo único que está entre comillas permitido es un acompañamiento en este caso por parte del tribunal supremo electoral o de los tribunales departamentales a través del CIFDE el servicio intercultural de fortalecimiento democrático pero no es un acompañamiento que implique interferencia sino es un acompañamiento más bien para para facilitar para documentar si ustedes quieren en los casos en que se requiera formalizar alguna toma de decisiones o alguna elección de autoridades representantes yo creo que hay serios problemas de cumplimiento yo creo que hay injerencia no solo política sino también hay injerencia normativa el proceso de autonomías indígenas muestra claramente como se ha ido trabando con diferentes requisitos burocráticos administrativos legales el ejercicio del derecho constitucional a la libre determinación y el autogobierno al principio había un referéndum de entrada un referéndum de salida es un proceso bastante complejo y complicado pero creo que la fortaleza de la democracia comunitaria en el ámbito de su ejercicio va más allá de estas restricciones normativas y políticas y creo que pese a que el contexto es muy difícil muy complejo confío en que se podrá seguir avanzando más allá del reconocimiento en el ejercicio de las democracias comunitarias en sus diferentes expresiones como parte de esta construcción que es la democracia intercultural y al mismo tiempo es el estado plurinacional quiero terminar subrayando que no podremos hablar de democracia intercultural aislada si no hablamos también de estado plurinacional si no hablamos de pluralismo jurídico es decir reconocimiento de la justicia indígena si no hablamos de los buenos vivires como una alternativa al desarrollo o al capitalismo si no hablamos de los diferentes componentes del nuevo modelo de estado en el país muchísimas gracias don José Luis seguidamente también le damos la palabra al hermano cacique don Herman Masay por favor nos podría responder a esta pregunta que nos hacen la ley electoral establece que el ejercicio de la democracia comunitaria no debe tener injerencia política por grupos de poder externo se está cumpliendo este mandato legal lo escuchamos estimado cacique bueno para responderle a esa consulta tú mismo lo has dicho o sea en la pregunta mismo dicen cuando hablan de injerencia de grupo de poderes obviamente siempre lo va a haber y lo hay entonces especialmente cuando nosotros este practicamos la este democracia este participativa ¿no? cuando nosotros este realizamos la consulta previa libre e informada sobre decidir una cuestión un ejemplo sobre los recursos naturales entonces siempre hay pues los los grupos de poderes cuando hablamos de de ese tipo de de decisión comunitaria entonces este muchos se aprovechan de uno es de de la este puedo decir yo se aprovechan de nuestras situaciones este puedo decir económicas ¿no? de la familia ¿no? en este caso vienen con prebenda bueno mire haga esto va a haber esto y digan sí para probar un ejemplo la explotación que lo que ha sucedido siempre lo medió la explotación minera digamos entonces si bien se realizan todos los procedimientos de consulta que tiene que estar presente el tema del CIV debe llevarse a cabo para que ellos registren cómo es el desarrollo y cuál es el resultado pero sin embargo ya grupos este de poder económico que también mucho tiene que ver su interés entonces es ahí cuando bueno este hay veces que por revenda de algunas cositas entonces bueno los comunarios dicen pues sí sin embargo atentan en contra a los intereses de las comunidades uno de los ejemplos que le doy estimado don don elma su audio por favor está apagado puede encenderlo es uno de los ejemplos que le decía que es donde existe injerencia ¿no? de grupos de poder para decidir nuestro propio desarrollo o intereses comunales muchas gracias estimado cacique seguidamente también le vamos a dar la palabra a la asambleísta doña Vania por favor para poder responder esta pregunta la ley electoral establece que el ejercicio de la democracia comunitaria no debe tener injerencia política por grupos de poder externo se está cumpliendo este mandato legal estimada asambleísta hola doña estimada asambleísta Vania le vuelvo a repetir la pregunta nos hacen la siguiente pregunta la ley electoral establece que el ejercicio de la democracia comunitaria no debe tener injerencia política por grupos de poder externo se está cumpliendo este mandato legal hola bueno como bien lo dice claro injerencia del grupo de poder la verdad para ser más claro no se está cumpliendo porque ahorita están ya me escuchó en base a la pregunta dice injerencia de grupos de poderes si se está cumpliendo la ley está muy claro ahorita como estamos no se está cumpliendo también estimada asambleísta tenemos otra pregunta para usted ya sobre cómo ha sido su experiencia ejerciendo el tema de la democracia comunitaria en representación del pueblo indígena chiquitano mi experiencia como le decía en mi exposición para nosotros las mujeres es un poco delicado es un poco delicado a pesar de los avances que hemos tenido nosotros como mujeres todavía todavía se sienten que solamente quiere asumir el hombre todavía se siente eso y nosotros como mujeres especialmente yo ahorita que estoy asumiendo como asambleísta titular tenemos todavía el problema de de que no quieren achicar como mujeres o sea que nos bajonean que el hombre siempre quiere saber más que uno mi experiencia es muy puedo decir muy complicada para nosotros las mujeres llevar un cargo así como puedo decir titular pero estamos ahí estamos ahí nosotros al frente defendiendo nuestro pueblo nuestras centrales todo eso sería muchas gracias estimada asambleísta antes de poder cerrar este conversatorio haremos una ronda de conclusiones aportes o comentarios para ya poder ir cerrando este conversatorio virtual entonces daremos la palabra al estimado José Luis para que podamos cerrar ya este conversatorio algún comentario conclusiones estimado José Luis muchas gracias Vanessa reiterar mi el gusto que he tenido de participar de este encuentro con el cacique elmer con la asambleísta vania con todos los que han estado escuchando este este diálogo simplemente quisiera subrayar dos cosas primero creo que tenemos un marco constitucional en el país muy avanzado muy valioso que reconoce el estado plurinacional que reconoce derechos colectivos que reconoce justicia indígena que reconoce la democracia comunitaria la libre determinación el autogobierno el buen vivir es una cosa muy importante pero debemos asumir que hay como una especie de brecha entre el mandato constitucional y primero las leyes hay leyes que incluso han desnaturalizado la constitución como por decir algo la ley de deslinde jurisdiccional que niega el principio del pluralismo jurídico que está en la constitución al subordinar la justicia indígena a la justicia ordinaria y hay brechas entre el marco constitucional la normativa y el ejercicio no necesariamente el ejercicio de derechos no basta el reconocimiento de derechos para garantizar su ejercicio creo que este es el mensaje fundamental y el segundo mensaje es que para garantizar ese ejercicio hay que seguir en procesos de debate en procesos de lucha en procesos de exigencia de derechos no son contextos y tiempos fáciles si ya era difícil hablar de estado plurinacional impulsar el proceso de autonomías indígenas hasta el año pasado hoy todavía es más complejo porque nadie está hablando de eso al contrario se está negando el modelo de estado plurinacional para más bien pensar en república o en otras cosas se están ignorando los derechos entonces creo que es fundamental que desde las naciones y pueblos indígenas en los propios territorios los liderazgos las comunidades puedan seguir luchando por la exigencia de estos derechos que se expresen no solo en normativa sino también en realizaciones en resultados concretos como ha estado ocurriendo de manera muy lenta pero muy valiosa en el proceso de autonomías indígenas creo que la democracia intercultural está por hacerse es algo que está en construcción está en disputa y por lo tanto hay que construirla y hay que disputarla no es algo que ya está dado y será desde los pueblos será desde el ejercicio de los diferentes mecanismos normas y procedimientos que se construirá esta democracia ya es un dato importante y con eso termino que se estén discutiendo estos temas como es el ejemplo de este conversatorio de este webinar y habrá que hacerlo como bien decía Isabel en los territorios habrá que debatir los territorios y convertirlo en una agenda no solo de construcción sino también de demanda y de exigencia de derechos eso de mi parte y muchas gracias nuevamente muchísimas gracias estimado don José Luis Feni fue un grato placer poder escucharlo seguidamente también le daremos la palabra al cacique Elman cacique por favor algunas palabras para poder cerrar algunos aportes comentarios agradecer aló me escucha le decía primeramente agradecernos a la institución SIPCA y otras instituciones por esta iniciativa de hablar de estos temas muy fundamentales que se vive a diario en nuestras poblaciones las comunidades entonces a la radioemisora que nos siguen retransmitiendo me decía Radio Pides Guahuasuti de Guarayu Radio Familiares Ignacio Velasco y bueno por el fin nos da a los diferentes diferentes personas de la sociedad civil que si bien este tipo de espacio no es el tiempo que se pueda este informar a claridad y transmitir nuestra experiencia pero a través de la institución haríamos los contactos para poder este llegar a cabalidad la información o quizás visitar también a los pueblos a las comunidades ahí donde se siente la verdadera democracia comunitaria cuál es lo bueno de la democracia comunitaria es que no hay opositores ni oficialistas ese es lo lindo no es un consenso mutuo que este al salir de una un evento una asamblea uno sale más bien optimista contento porque se ha tomado una buena y una decisión en conjunta entonces este y qué es lo que lamentamos lamentamos eh prácticamente que este en esta época electorales muchos candidatos este nombran a los pueblos indígenas a las comunidades de a la a la clase más vulnerable si quiere decir no pero no más con pretextos electorales pero ya cuando se asume la gestión de gobierno prácticamente en la agenda es nula nula nuestro nuestra demanda nosotros en en la yo por ejemplo yo yo soy representante de un pueblo de veintinueve comunidades siete mil habitantes eh tenemos diferentes pensamientos no diferentes eh de este de apoyo a diferentes partidos políticos diferentes religiones pero una sola necesidad necesidad no una sola agenda y eso deben entender los gobernantes de turno que entran entonces nosotros como dirigentes nosotros ponemos en mesa la agenda y es para que se beneficien todas las comunidades sin distinción de nada entonces este yo pido no a las autoridades de turno a lo que van a asumir este nuevo gobierno que este no nos dejen no nos excluyan nuestra agenda nuestra agenda eh como pueblo indígena están las autonomías indígenas eh el tema de eh la administración de los recursos naturales que existen en este territorio la participación eh democrática de nosotros en los diferentes niveles de la estructura del estado muy importante para que así nuestra voz sea escuchada el tema de la eh por ejemplo hoy en todo eh en los tres niveles del estado no existe una política para llevar adelante y confrontar este tema de la pandemia de el COVID-19 en la estructura este en los tres niveles de la estructura del estado no existe una política para el tema de la prevención de los incendios ahora tengo un problema en mi comunidad mi pueblo de que este al inicio de este año en marzo hemos acatado la cuarentena hemos hecho más bien nosotros el encapsulamiento de nuestro pueblo donde ha afectado mucho el desabastecimiento de víveres entonces un mandato de nosotros las autoridades hemos dicho entonces es que con más fuerza vamos a incentivar vamos a fortalecer el tema de la producción agrícola y pecuaria entonces estuvo bien la gente obedecido pero viene esta época entonces viene una norma que sin consulta de nosotros sin consulta de nuestra dinámica de trabajo cultural acá entonces levantan una medida que no no estamos acuerdos entonces nos vemos nosotros un poco un poco bien desamparados acudimos a las autoridades tampoco no nos dan una salida entonces a través de este medio exijo a las autoridades competentes en este caso la ABT que se presente en nuestro territorio que es Lomerío municipio de San Antonio Lomerío para que nosotros le hagamos le presentemos una estrategia de cómo poder nosotros hacer una estrategia de la quema entonces nosotros vamos a colaborar estamos en contra del incendio forestal hemos sufrido bastante y hace un año que se está que ha suscitado nuevamente la sequía está azotando pues esperámonos van a decir que me he salido un poco del contexto pero quería yo también bueno que mis voces de las 7000 habitantes de mi pueblo se han escuchado en relación con relación al tema de la democracia comunitaria pues bueno les invito a visitar nuestro pueblo que acá este uno de las bondades que tenemos es que en mi pueblo no existe policía no existe fiscales no existe abogado de oficio entonces quienes los este los conflictos se lo este prácticamente se los resuelve entre nosotros las autoridades y salimos este agarrado de la mano diciendo que este un consenso entre ambos muchísimas gracias muchas gracias estimado cacique el mar seguidamente también le daremos la palabra a la hermana asambleísta por favor eh algunas palabras para poder cerrar estimada asambleísta manera breve por favor ya bueno este agradecer 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 a la dice José Luis la dice en Isabel al cacique el mar ¿no? por este este día ¿no? este por estar al día son que no nos no nos queda ¿no? de otra que por esta enfermedad que estamos pasando en todo el mundo este es de esta manera ¿no? que se está trabajando agradecerle ¿no? por la invitación y este para cualquier cosa ¿no? consulta este para eso estamos nosotros para y mil disculpas ¿no? por mi voz que poco se escucha gracias muy bien muchísimas gracias estimada asambleísta también damos la palabra estimada Isabel por favor algunos comentarios para poder cerrar gracias no nuevamente agradecer a todos yo quiero cerrar insistiendo ¿no? en que los desafíos los retos están claros para las organizaciones indígenas para las naciones y pueblos indígenas ¿no? y quiero hacer énfasis en un principio fundamental de la democracia intercultural que es la plurinacionalidad ¿no? ¿cierto? que donde establece ¿no? la democracia intercultural boliviana se sustenta en la existencia principalmente de las naciones y pueblos indígenas y también de sus diversas formas de representación ¿no? de democracia y eso es algo fundamental un logro fundamental ¿no? que está establecido en las normativas principalmente en la en la constitución política del estado y creo que no debemos dar un paso atrás en torno a esto ¿no? como ya lo decía el licenciado Isabel hay que avanzar y la lucha pues continúa ¿no? y nos queda todavía un camino largo por recorrer gracias Vanessa gracias a todos muchísimas gracias estimada Isabel por estas palabras agradecer a las a las y los panelistas comentaristas también y a todas las personas que nos siguieron en las redes sociales de Facebook de la página de Cica Guión Bolivia ANS Fides y Radio Guavasuti en Guarayos y Radio Familiar en San Ignacio Velasco asimismo agradecer a todos los que nos hicieron llegar sus comentarios y preguntas pero que debido al tiempo serán tomadas en cuenta en los próximos conversatorios que vamos a ir desarrollando también poder invitar a todas y todas que nos siguieron por todas estas plataformas por Facebook y por las radios de Guauzuti y Radio Familiar que el próximo miércoles 9 de septiembre realizaremos nuestro tercer conversatorio denominado participación política y representación directa de los pueblos indígenas agradecerles a todos y a todas que nos han seguido en este conversatorio también para poder informarles que este conversatorio se volverá a transmitir por la radio Guauzuti en Guarayos el día viernes 28 de agosto de 6 a 8 de la tarde de la noche y en la radio familiar de San Ignacio Velasco el día sábado 29 de agosto ahora de 11 a 12 de la tarde nuevamente agradecerles a todas y todos los panelistas fue muy grato poder compartir con todos ustedes será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias hasta luego hasta luego gracias hasta luego muchísimas gracias cuidarse cuidarse que estén bien cuídense mucho muchísimas gracias hasta luego gracias